He visto que la vicepresidencia ha puesto mucha atención a las personas con discapacidad. Mucho tiempo han pasado excluidos dentro del grupo social y el vicepresidente ha venido precisamente a incluirlos nuevamente como personas capaces y productivas dentro del país. El arte y el ingenio son espacios de integración idóneos y eso se plasmó en la primera feria lúdica Juguemos Sin Barreras, en donde niños con y sin discapacidades se integraron en una dimensión creativa, con juegos y arte. La ilusión y la imaginación aportaron en el proceso de inclusión, en el que venciendo los límites físicos o sensoriales, un elenco de casi 100 actores de la obra Sueños demostraron sobre las tablas que el espíritu humano es capaz de elevarse sobre los obstáculos y los prejuicios.